...nosotros aquí en el Callejón... ...hacemos una comida bastante casera... ...todo hecho al día, no usamos nada congelado... ...toda la verdura es fresca cada día... ...las salsas que hacemos son frescas... ...no compramos nada preparado... ...vale la pena destacar las carnes... ...en especial la entraña... ...que es un corte argentino de carne de ternera... ...roja sin grasa, bastante buena y muy tierna... ...y la hacemos en tapa que es chiquitita... ...cortada con chimichurri encima, que queda muy rico... ...o si no ya en el plato principal... ...que es con ensalada y patatas. También tenemos algunas tapitas... ...podríamos destacar la tosta de queso de cabra... ...con manzana verde y foie... ...que lleva un poquito de balsámico por encima... ...y la tosta de rúcula con mango y jamón ibérico... ...por ejemplo, que también está muy buena. Tenemos bastantes opciones vegetarianas también en la carta... ...y bastantes platos sin gluten también... ...también somos especialistas en postres... ...yo destacaría la tarta de queso con culi de frutos rojos... ...que está muy buena... ...y bueno, tratando de mejorar día a día... ...para que el callejón pues sea un sitio donde... ...donde sea un referente para poder venir a comer... ...aquí en el centro de Barcelona. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!